¡Suscríbete al canal! ¡A ese que se escapa! ¡Maldición! Heliógrafo, transmita la trocha Mambises cercados en manguito dulce Por mis fuerzas Por mis fuerzas Buscan refuerzo Es de temer que el insurrecto Y pidió Valdés Sea quien trate De forzar la trocha Por su sección Por su sección Punto Prepárese si no impide el cruce de los cubanos Soy incapaz Punto Firmado General Resoples Punto Y seguido ¡Alarma, sordao! Se dice que los insurrectos Mambises Quieren cruzar la trocha por aquí ¿Qué dicen los sordao de la artillería? ¡Haremos una carnicería! ¡Sí, carnicería! ¡Coso, fuertes y fortines de Belén y Cabaiguan! ¡Naposarán! ¡Trincheras y rotones! ¡Tiraremos plomo a los rotones! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla de recorrido! Patrulla con cartillería ligera sin novedad ¿Dónde andaba metido? Se ha gastado tres días para recorrer nuestra aserción de la trocha ¡Ey! ¡Era nada más que nuestra aserción! Y yo que fui de júcaro a morón y de morón a júcaro Y de júcaro a morón y de morón a júcaro ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Mentira! Fíjense, compatriota La trocha está llena de miles de soldados Que ocupan fuerte Fortine Trinchera Y emboscada Entre cada uno de ellos Hay foso y zanja Así que marcial Usted prepare madera para rellenar la zanja Y tupir los huecos Ahora mismo le metemos mano, coronel Usted, María Silvia Cruzará con la bala por aquí Y yo voy a distraer el fuego por acá Luego con el truco de los caballos Me uno con usted para allá Como la cosa es de corre, corre Salimos al amanecer De día, coronel De día, que caray Todo está listo, coronel Arriba 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 ¡A las alambradas! ¡A las alambradas!! ¡Maldición!! Atacan por el frenco derecho ¡Y por el frenco izquierdo! ¡Arriba con esas balas! ¡Venga! ¡Batería! ¡Fuerza! ¡Bestias! ¡Animales! ¡Burra! ¡Burra! ¡Que no oírles de tiraje! Coronel, ya pasó María Silvia con las balas. ¡Bien hecho, compadre! Ahora, la combinación. ¡Este hombre! ¡Que va a ir a matar a uno aquí adentro! Vamos a esperar al coronel. ¡Escóndanse todos! ¡Suelten el caballo con la yagua! ¡Dale, chico! ¡Arto al fuego! ¡No cruzarán! ¡Haremos una carnicería! ¡Promo a borbotones! No pudieron pasar. ¡Mira las huellas! ¡Van hacia el frente! ¡Verdad! Las huellas van hacia allá. ¡Transmita! Ilustrísimo general, don Agapito Resopio, el odioso pillo manigüero y su rerto manbí. Manigüero manbí, irpidio valdés atacó con sus fuerzas, pero no pudo pasar, como se lo cuento a usted. ¡Ataque usted confiado y sin problemas! ¡Ataque usted confiado y sin problemas! ¡Punto! 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 ¡Detiné el alerta! ¡Detiné el alerta! ¡Detiné el alerta! ¡Mentira! Bueno, volvimos a cruzar. Parece un fuego artificial. ¡Qué lindo! La trocha es una macumay contra un manbí que lucha por la libertad. No hay trocha que valga. ¡Qué cara hay! ¡Ni dos mil trochas! ¡Punto! ¡Qué bien! ¡Punto! ¡Felicidades! ¡Como! ¡Punto!